Hola gente como están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal, yo soy Nato, acá estamos en Paradise Tycoon Lo que les quiero mostrar, yo ya estoy un poquito más avanzado en el juego Vamos a ver nuestra isla, como estamos de progreso, les quiero mostrar más o menos como fui avanzando en el juego Y lo que les quiero mostrar puntualmente es como nos vamos a mover en el mercado Ya hicimos un video anterior, donde nosotros lo que tenemos que ir coincidiendo con la compra-venta de objetos Ir teniendo esa ventaja, esa digamos ganancia, ese margen de los tokens internos del juego Que son los que están acá arriba a la derecha, si yo tengo 5.39, serían los tokens Moani Y lo vamos a conseguir manejándonos bien en el mercado Si nosotros tenemos que ir viendo que objeto se va a estar vendiendo y a que precio Y obviamente colocar una mejor oferta Y en el caso de encontrar también ítems que estén muy baratos Comprarlos porque en el futuro puede ser también que sean necesarios Y entonces ahí los vamos a poder vender a un precio un poco más alto Y también ganar una diferencia Acá estoy en la isla principal, fíjense yo lo que les quiero mostrar Por ejemplo acá vamos a utilizar el 3 y utilizamos la F Siempre vamos a tener que estar cortando nuestros árboles para generar estas ramitas Estos como palitos Ahí prendemos la antorcha Acá vamos a cortar otro árbol Fíjense que siempre dejo lo que es la granja Siempre le dejo semillas puestas ahí Para que empiece a crecer En este caso puse, vamos a seleccionar el 1 En este caso puse zanahorias Así que ya lo dejé ahí que se vaya haciendo Y cuando vuelvo a la isla El tiempo pasa más rápido Entonces ahí ya puedo recolectar Vamos a levantar estas zanahorias Este todavía no está Este es el ananá El ananá tarda un poco más en crecer Así que tengan en cuenta eso Pero lo que es por ejemplo el trigo El trigo tiene el mismo tiempo aparentemente que el tomate y la zanahoria Ahí levantamos el trigo Ahora vamos a levantar Bueno ya que está esto lo limpiamos También lo podemos cortar Tenemos que cortar este pasto para después poder volver a plantar otras semillas Ahí levantamos el tomate Y vamos a levantar estos dos de tomate A ver, ahí estamos, perfecto Bien, ahora si queremos Podemos seguir limpiando Ahí está, cortamos este pastito Cortamos uno más también Y ganamos tiempo porque venimos acá Y seguimos plantando nuestras semillas Usted lo que tiene que conseguir es Digamos, tener la mayor cantidad Lo voy a seleccionar en el 2 Ahí está, perfecto Entonces toco ahora el 2 Y empiezo a plantar las semillas Lo que tiene que conseguir básicamente es Digamos, farmear la mayor cantidad de objetos Que la isla, su propia isla a ustedes se los da gratis Es cuestión de tiempo nada más Que lo estén recolectando Y después tiene que craftear objetos A medida que vayan crafteando objetos Va a llegar un momento donde van a tener ítems Que van a ser muy difíciles de conseguir Porque primero que van a tener que conseguir los ítems Y también van a necesitar tiempo Eso es la clave que tiene Paradise Tycoon Entonces, si ustedes tienen un ítem Que es difícil de craftear o que lleva tiempo Es posible que venga otro jugador Que necesite ese ítem Y directamente a ustedes se los compre Porque lo quiere tener inmediatamente Y ahí es donde ustedes también van a ganar Fíjense que acaba de subir Si no me equivoco 5,48 Es porque yo dejé ítems En lo que es el mercado Vendiéndose Ofrecía un precio mejor Entonces, mientras yo voy Digamos Trabajando en mi isla Los ítems que coloque a la venta Se van vendiendo ahí automáticamente Porque hay jugadores que están comprando Esas ofertas Así que ahora vamos a Seleccionar el 4 Para picar esta roca Tocó la F Picamos esa roca Vamos a seleccionar el 3 Para el hacha Me acerco Tocamos la F Vamos a talar este árbol Fíjense que acá A ratito aparecen Árboles nuevos Aparecen piedras nuevas Ahí está Talamos este árbol Ahora tocamos el 4 Vamos con la F Picamos esta piedra Acá me quedó otra piedra más escondida Ahí está Vamos por acá Y voy rotando la cámara Para ver de no olvidarme ningún objeto Y ahí ya puedo ir moviéndome Voy a esperar un rato Mientras tanto voy a hacer otra cosa Hasta que vuelvan a aparecer Esos objetos Esas piedras Que vuelvan a crecer los árboles Y demás Vamos a seleccionar el 3 Ahí está Vamos a cortar este árbol Perfecto Ahí tenemos una ramita más Con la E Prendemos esta antorcha Hay un montón Están por toda la isla Y vamos a ver Vamos a talar este árbol Acá acaba de aparecer otra Otra piedra Vamos con el 4 Vamos con la F Ahí está Perfecto Y ahora nos vamos para este lado Fíjense que acá hay un ítem tirado Y encontramos ahí una florcita Vamos a venir por acá Acá hay como una No sé qué es eso Es como una manzanita verde No sé qué es Estaba tirado Mirá acá encontramos Tenemos también otro ítem tirado Esto va apareciendo A medida que pasa el tiempo en la isla Así que tienen que ir revisando Ahí todas las esquinas Porque los ítems están siempre ahí Tirados por el piso Así que bien Ahora vamos a ver lo que yo les decía Y lo que quiero que presten atención En este video puntualmente Nos vamos a ir acá a Port Oana Para lo que es el mercado Acá vamos a ser muy inteligentes En lo que es Cómo vamos a publicar nuestros productos ¿Sí? Y a qué precio y qué cantidad Y ahí vamos a poder sacar ventaja Y vamos a poder empezar a tener más token Moana ¿Sí? El token que está acá arriba Que yo tengo ahora 5,48 Vamos a ver acá Fíjense que yo acá ya junté Tres de estas telitas rojas Rosas Es más bien es un color rosado Me parece que ya no tengo más Bueno acá me quedó una Yo junté tres de estas Son fine fabric Junté tres de estas Y vine acá y cambié tres Por un token de estos Me parece que fueron tres tokens De este Del token Moani Después acá te dice Que necesita seis ananas Para darte un token Moani ¿Sí? Acá con este me dio uno Y con este me dio tres ¿Sí? Y después acá Tiene Tenés Te pide un swing Una maca Y te van a dar seis tokens Moani Habría que ir a ver En la isla Cómo se craftea una swing Qué ítems necesitamos Y después vendríamos acá Y lo cambiaríamos por seis Moani Esto es Fíjense que quedan cuatro horas y media O sea que tienen tiempo Para Digamos craftear estos ítems Y poder cambiarlos Y si no Dejan pasar Y esperan Al día siguiente ¿Sí? Vamos a hablar con este En el PC No me parece que este ya está bien Este es Maxine Que a veces le tenemos que Alcanzar ítems Y Nos va a estar dando recompensas Pero Bien Vamos a ir por acá entonces Vamos a tocar la E Y acá Esto es A donde quería llegar Esto es La parte más importante del video Acá En este listado ¿Sí? Como habíamos visto en el video anterior Acá tenemos Digamos Bueno La búsqueda que yo puse Y un montón de ítems Y demás Con su respectivo precio Unitario Y con El precio total ¿Sí? Si yo pongo Un solo ítem Fíjense que Lo vende a 20 centavos Y como es un solo ítem Entonces va a ser 20 centavos Es el mismo precio Porque es un solo ítem Ahora Si la publicación tiene Tres Por ejemplo Estos son hongos Si tiene tres hongos Me está diciendo que El precio unitario Es de 10 centavos Y entonces En total Voy a pagar 30 centavos ¿Sí? Porque son tres Y así De esa manera Van a ir leyendo Toda la tabla ¿Sí? Lo más fácil acá Es venir al segundo ¿Sí? Este botón que está por acá Que es como de venta Porque nos muestra Nuestros objetos ¿Sí? Estos son todos los objetos Que yo tengo en la mochila Entonces De acá Voy a buscar Los objetos Que yo más cantidad Tenga Para ponerlos a la venta Por ejemplo De este tengo cuatro El rosewood log Tengo cuatro Y la verdad Que podría poner uno A la venta Y me voy a fijar acá En qué precio Lo están vendiendo Acá si yo toco Ítem Me va a filtrar Digamos de menor a mayor Si toco precio unitario También me va a filtrar De menor a mayor Dependiendo Cómo lo quiera ver ¿Sí? Yo quiero ver El precio unitario El más barato A cuánto se está vendiendo Acá dice que por ejemplo Uno con cincuenta Pero te vende ochenta y seis ¿Sí? Es un montón Y estaríamos pagando En total Ciento veintinueve Este no nos conviene Acá vamos a poner uno ¿Sí? Porque queremos Ir vendiendo de a uno Para sacar ventaja Y nos dice que Por ejemplo Ahí está Nos dice que por ejemplo Uno Lo están vendiendo El más barato A uno con ochenta Entonces yo voy a venir acá Vamos a seleccionar uno Y como lo están vendiendo A uno con ochenta Yo lo voy a vender Rápidamente A uno con setenta Pongo auction Le doy que sí Y fíjense que ahora Igualmente este que está También en celeste Era mío ¿Sí? Así que acabo de hacer Una publicación Más barata que mi propia Publicación Porque en realidad En general Todos lo están vendiendo A dos ¿Sí? Así que este que está A uno ochenta Y este que está A uno setenta Estos dos Se tendrían que vender Rapidísimo Si la gente Empieza a necesitar Este rosewood log ¿Sí? Que va a ser necesario Porque van a tener Que craftear Algunas cosas Entonces estos Ítems son necesarios Y es cuestión Nada más de esperar A que estos dos Se terminen vendiendo Fíjense que están Veinte centavos Más barato Que el resto Así que esto Es cuestión de tiempo Nada más para que Automáticamente Se venda Y así van a ir Haciendo con todos Los objetos Vamos a hacer Otro ejemplo más Por ejemplo La soga Tengo nueve Tengo varias Sogas Yo acá Todo lo que está En celestito Es porque es Mi publicación Me fijé Y por ejemplo Uno 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 Todos venden A uno Y este por ejemplo Lo vende A 95 centavos 97 centavos 99 centavos Yo elegí Para venderlo rápido Coloco La misma cantidad Pero pongo Un precio más barato Lo puse a 80 centavos Y esto seguramente Lo van a comprar Rápido también Y así van a ir Haciendo con todos Los objetos Vamos a hacer Un ejemplo más Y ya que está Voy a publicarlo Por ejemplo Acá tenemos 27 Ítems De este Crude Rosewood ¿Sí? Acá igualmente A ver No tengo ninguna Publicación Este Es muy parecido A este Que si Publicamos Este es Rosewood Y este es Crude Rosewood ¿Sí? Este es Crude Entonces Acá hacemos lo mismo Seleccionamos un ítem Del cual tengamos muchos Para no quedarnos Sin ese ítem Y acá vemos Que una unidad Lo están vendiendo a uno ¿Sí? Todos lo venden Uno 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 Treinta Ya empieza a encarecerse Más abajo Entonces vamos a venir nosotros Vamos a poner Que vendemos uno Y en vez de venderlo A uno Lo vamos a vender A por ejemplo Cero con Noventa Lo vendemos diez centavos Más barato Ponemos auction Le damos que sí Y fíjense que ahora Estamos primeros En la lista Entonces si alguien Quiere venir a comprar Obviamente que va a venir A comprar el más barato Y es la misma cantidad O sea Tienen que gastar Exactamente Digamos El que quiera venir Y necesite Una sola unidad Obviamente que va a comprar El más barato Y de esa manera Van a ir Aumentando Su Su Digamos Cantidad de token Fíjense que Mientras estoy grabando El video Tenía recién Cinco Con cuarenta y nueve Aproximadamente No me acuerdo Y ahora tenemos Ocho con ochenta y uno Así En tiempo real Se están vendiendo Los ítems Que acabo de publicar Está buenísimo Porque justamente Estoy grabando Así que me sirve Muchísimo para el video Y acá en la tercera pestaña Vamos a ver Los ítems Que nosotros Acabamos De poner A la venta Si Tengo este Shield Lo puse a veinte centavos Porque la verdad Que se vende muy barato La soga También la habíamos puesto Recién lo acabo de mostrar Ochenta centavos Y habíamos puesto Dos de este Y Se acaba de vender Uno Si Falta que se venda Ahora este De noventa centavos Creo que se vendió El que acabo de hacer Justamente para el video Que lo pusimos A ochenta centavos Así que Ahí fíjense Que rapidísimo Que se acaba de vender Y de esa manera Van a ir aumentando Un montón Su token Si Piensen que Todo lo que son Ítems Iniciales Como por ejemplo Este palito de bambú Bueno Este shield O las florcitas O las rocas O los palitos O las rosas Todos esos ítems Aparecen Gratis En su propia isla Si Es cuestión que Ustedes Vayan crafteando A otros ítems Y los pongan A la venta Así que Espero que Este video Se haya entendido Aprovechen esto Porque es Clave Para poder avanzar En el juego Familiarícense Y practiquen Si Con lo que es La compra-venta De acá De ítems Y cualquier cosa Ya saben que Abajo en los comentarios Seguimos conversando Chicos Y nos vemos En un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!